¡Aplausos! 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 La dignidad de cocares más de tu fuego, haré de todo mi Señor nuevos senderos. Y lloraré a un año grande que algún día ya se pueda resuelvar. Y lloraré a un año grande que algún día ya se pueda resuelvar. Seguimos, seguimos. Vamos a cantar a todos. No. No. No.